hola pueblo como estáis bien hay tesoros míos cuánto tiempo sin veros por las redes sociales mira hoy estoy aquí porque creo que hay una cosa que es muy importante que está organizando el colectivo de gays it's slim y es que ellos están haciendo unas pruebas gratuitas del vih del vih y de la sífilis es una una prueba muy sencilla unas pruebas en las que te extraen un poquito de sangre lo analizan con unos cacharros que tienen ellos allí y en 15 minutos te dicen si eres positivo o negativo entonces dependiendo de lo que sea si es negativo como es positivo si es negativo pues te vas para tu casa ya seguir follando y si eres positivo pues ya sabes lo que tienes que hacer ir a tu médico entonces yo considero que es una cosa muy importante y necesaria que sepamos que sepamos de nuestro organismo porque es importante nuestra salud y la salud de los demás estas pruebas son muy discretas o sea aquí no se va a entregar nadie nada más que la persona que te la está haciendo y tú sabes no es aquello que te van a publicar en una revista o algo las redes sociales no 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 totalmente eso como se dice se me ha olvidado pues eso que lo sabe el que te lo hace y tú y punto y entonces yo os animo a todos que seáis chicos chicas más los chicos porque sabemos que los chicos tenemos más ligereza a la hora de hacer guarradas entonces pero puede ir cualquiera cualquier persona puede ir y para pedir vuestra cita tenéis que llamar por teléfono al 89 no espérate si no 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 empezamos 9 3 8 11 11 66 lo repito 9 3 8 11 11 66 y esto está el que está en la calle joan tarrida número 11 segunda puerta chicos animaros a hacer las pruebas yo ya me la he hecho y no hay ningún problema y vamos que cuanto más salud tengamos y contra mejor estemos pues mejor para todos nosotros porque todos nos merecemos lo mejor que hay si chaslin pruebas del vih y sífilis os quiero adiós pueblo